¡Suscríbete al canal! ¿Cómo instalarla y su funcionamiento para que vosotros podáis usar vuestro teléfono a máxima potencia y de forma fluida? NoxCleaner es una aplicación que realmente me ha cautivado y la verdad es que me tiene muy contento porque tras el uso y el paso de los días, el móvil permanece a una potencia de nivel máximo, liberando el espacio que no necesitas para que tu teléfono funcione de forma óptima. En sencillos pasos se instala. ¿Cómo se instala? Pues muy sencillo, solo tienes que irte a la Store de Google Play de tu teléfono Android y teclear NoxCleaner. Una vez tecleado NoxCleaner lo único que tienes que hacer es simple y exclusivamente poner la aplicación a descargar y cuando se descargue la abres. Bien, una vez abráis la aplicación con vuestro smartphone de frente lo único que tenéis que hacer es darle a funciones comunes, si queréis ver todas las funciones, a escanear el teléfono para liberar el almacenamiento o a mejorar velocidad de memoria y bajado de temperatura CPU. Una guía muy rápida. Por ejemplo, podemos acelerar la memoria con el acelerador de memoria. Nosotros le damos analiza la memoria interna y te dice lo que quiere, lo que necesita el teléfono liberar. En este caso yo ya lo he liberado un montón de veces y lo tengo recién optimizado. Vamos para atrás. Por ejemplo, queréis ver la temperatura de la CPU. Pues os metéis en bajado temperatura de CPU, verificáis y vais a ver que vuestra temperatura está a 36 grados. Realmente increíble esta aplicación. Muy diversa, funciona y lo más importante de todo, hace que tu teléfono, como estáis viendo en pantalla, vaya de forma fluida. No esperes más. Completa y descarga la aplicación Nox Cleaner gratuita a través de tu teléfono Android y a través de la Google Play. Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os vengo a decir y si Goku se hubiese transformado en Meijing, ¿qué? ¿Qué hubiese pasado? Pues hoy os traigo unos combates de lo más apasionante. Así que ya estáis dándole al botón de like, a suscribiéndosos al canal y activando la campanita. Y deciros a todos, Jans, deciros a todos que este fin de semana voy a estar en Barcelona, en Barcelona Games World, y vais a tener un videoblog sobre ello, ¿vale? Vamos a estar probando el Resident Evil 2, el Kingdom Hearts, un montón de videojuegos que realmente son geniales y realmente son increíbles. Y alguna que otra sorpresa más os vais a encontrar. Saiyans, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Una vez más, la Saiyan Squad unida jamás será vencida. Y os presento el mod de Meijing Goku aquí en el canal. Bien, Saiyans, el video de hoy no va a ser muy largo porque tengo la verdad que muchísima, muchísima prisa estoy haciendo los preparativos para ir a Barcelona, estoy dejándolo todo a punto. Pero os quiero enseñar esto, Goku en su forma Meijing, que realmente es brutal, realmente es increíble. Y quería dejar este video hecho para que no os quedéis, pues bueno, pues sin contenido, sin video, ¿vale? Pronto volveremos otra vez al canal secundario a darle bastante caña y vamos a enfrentar a Goku con Vegeta. Pero ahora lo que vamos a hacer, lo que os voy a enseñar en este preciso momento es el personaje y sus habilidades. Las habilidades que tiene este personaje, las habilidades que se pueden conseguir con este personaje, que repito que es un mod y lo podéis encontrar en shinoversemods.com. Como veis, este Goku realmente es increíble con la MD Meijing, con el traje medio destruido y no tiene transformación, ¿vale? Tenemos el Superchamia Mea, que esto ya lo conocéis, obviamente. Tenemos en segundo lugar la explosión final, que esto, con esto te parto el pecho, el pecho, te parto el pecho con esto, ¿vale? A ver, hostias, no me habré cargado yo a Vegeta, ¿no? No me habré cargado yo a Vegeta. Vale, y luego tenemos la ráfaga atómica, que sí que desconozco cuál es esta habilidad, o por lo menos no me acuerdo, que os la voy a enseñar ahora. Ráfaga atómica. Hostias. Choque de meteoros. Vale, y el Kamehameha. Como evasiva onda explosiva, que realmente es brutal. Pero, ojo, porque ráfaga atómica me ha dejado... Me ha dejado realmente anonanado, ¿eh? Me ha dejado anonanado. Bien, básicamente esta es la versión de Goku en forma Meijing. A mí me gusta bastante, ¿eh? El diseño y todo me gusta bastante. Y que la ropa la tenga así medio rota también es increíble. Recordamos que Vegeta también tiene la ropa ahí... ¿Tiene la ropa rota? No, no tiene la ropa rota aquí, pero en la serie sale, ¿eh? En la serie sale con la ropa rota. Y nada, Saiyans, ¿qué os parece si hacemos un combate? Un combate... Un combate realmente brutal. Un combate realmente increíble. Para todos vosotros. Recuerdo que tenéis que estar dándole al botoncito de like a tope. Porque esto no os lo podéis perder, ¿vale? Y recomiendo también seguirme en Mixer. Mixer.com barra Saiyan Mark con una K y Twitch.tv barra Saiyan Mark. Porque voy a hacer streamings a partir de la semana que viene. Y no quiero que no os perdáis. Van a ser de Dragon Ball, van a ser de un montón de cositas. En Mixer me haría una ilusión llegar a los 2.000 realmente increíble. Y en Twitch somos ya 3.000, ¿no? Aproximadamente. Bien, vamos a utilizar este Goku. Contra Vegeta, ¿vale? Y voy a luchar obviamente en el torneo. Si encuentro el mapa. Porque lo he movido y no sé dónde está. Aquí. El torneo. ¿Por qué en el torneo? Pues yo que sé. Me recuerda a la serie de Dragon Ball Z. Y realmente pues me parece increíble. Me parece brutal. Y pues bueno, me parece bastante bien que luchen estos dos personajes. Pues donde... Donde he dicho, ¿no? Bien, tenemos a Goku en este lugar. Contra Vegeta. Vamos a intentar ganarle. Vamos a intentar destrozarle de una manera rápida y sencilla. Y vamos a intentar también generar un combate increíble. Entre los dos Majings, ¿vale? Entre los dos Majings. Majin Goku y Majin Vegeta. Por eso necesito todo vuestro apoyo. Todos vuestros likes. Y todas vuestras visualizaciones. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Porque vamos a recargar todo el ki. Vegeta nos está lanzando ondas de ki. Que no consumen apenas nada. Y nosotros le devolvemos una ensalada de puñetazos. Y ahora... ¡Lol! ¡Hala! Me ha pillado. Quiero hacer de esta habilidad, ¿eh? Y voy a conseguir hacérsela. Te la hice. Ya estoy contento. Madre mía. No vamos a lanzar habilidades especiales ni nada. Porque quiero que el combate sea épico. Como en las series. A puñetazo limpio. Me tira el Big Bang. Vegeta la verdad es que es bastante fuerte. Hay que reconocerlo. Que los golpes de Vegeta hacen bastante daño. Pero no nos vamos a rendir con Goku. No nos vamos a rendir con Goku. Porque rendirse con Goku sería algo realmente... Feo. Realmente malo, ¿no? Yo no me rendiría si fuese Goku. Así que lo que vamos a hacer va a ser intentar destrozarlo. ¿Vale? De la mejor manera posible. Intentar destrozarlo. Vamos ahí a Vegeta. Perfecto. Hago el choque de meteoros en el aire. Eso no tenéis que hacerlo nunca, ¿vale? En el aire. Vale. Me intenta pegar Vegeta otra vez. Perfecto. Y ahora vamos a darle bastante, bastante... ¡Hala! ¡Qué mentira! Te rompí la resistencia, compañero. Ahora sí que te doy. Ahora sí que te doy. ¡No! Vaya mierda. Por favor. ¡Por favor! Vale, chicos. Pues, eh... Eso está fin y quitado, ¿eh? Eso está visto para sentencia. Y ganamos a Vegeta. ¡Ganamos a Vegeta! Pues nada, Saiyans. Meijing Goku. Me parece realmente increíble. Un 10 de 10 a este mod. Lo podéis encontrar en XenoverseMods.com Y recordad que este fin de semana me vais a ver en Barcelona y que pronto subiré el blog de la que da de Barcelona. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Con más Dragon Ball. Saiyans, no olvidéis estar unidos y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!